Más a venida, baban y se baban Es comida para un conejo, no para una persona O sea, oye, no me he dicho ¡Ay, tiene luz! Hola a todos, yo soy Laura Mejía, bienvenidos a mi canal Para el video del día de hoy Déjenme decirles que estoy muy, muy, muy emocionada Porque es que, a ver, les voy a contar un poquito De contexto, y es que yo desde que tengo más o menos Como 12 años, me volví súper fan De YouTube, a mí me encanta ver videos Seguir YouTubers de todo tipo, de todo Créanme que yo soy como la más fan Yo creo que por eso como que empecé a hacer videos también Porque de verdad, me encantaba ver a los YouTubers Y una de las cosas que más me gustaba Era ver como un poquito del detrás de cámaras Y de la vida que ellos llevaban normalmente Porque obviamente aquí yo soy como Hola a todos, sí, el fondo es súper lindo Pero ustedes no se dan cuenta de todo lo que está pasando Detrás de cámara, toda mi vida normal Y toda la vida normal en general de los YouTubers Que obviamente son personas normales, que tienen casas Duermen, comen, normal Viven su vida Entonces nada, siempre me ha llamado mucho la atención Cuando los YouTubers muestran un poquito Del detrás de cámara Y eso más o menos es lo que vamos a estar haciendo En el video del día de hoy Precisamente con una YouTuber que sigo hace muchísimo tiempo Y que hoy en día es una gran amiga mía Y es Pau Tips Porque intercambiamos de casa durante 24 horas Así que aquí en mi video van a poder ver todo Toda mi experiencia viviendo en la casa de Pau Conociendo la casa de Pau Y ustedes en el canal de ella van a poder encontrar un video Donde ella literal les mostró toda mi casa Toda mi vida Que es un espacio que es como tan personal Y que yo nunca había compartido con ustedes Entonces obviamente tienen que ir a verlo Así que nada Vamos a empezar directamente a lo que vinimos Espero que disfruten mucho este video Y empecemos Bueno, ya estoy aquí entonces En Bogotá con Pau Sí, señores Estoy súper emocionada Ya vamos desde ayer aquí en un hotel Porque estábamos grabando otras cositas Aprovechando que las dos estamos acá Y bueno, entonces llegó la hora oficial Los momentos de la verdad Para el aeropuerto, ¿cierto? Sí Bueno, ya yo me quedo Entonces aquí La pago con mis maletas El momento oficial Las llaves de mi casa Las llaves de mi carro Y nada Con cuidado Ay, qué pena No sé Yo traté de dejar las cosas limpiecitas Pero Yo no O sea, yo la verdad Como que ya te tengo confianza Entonces yo como que de eso Vamos a ver cómo nos va a ir Y bueno, nada Buena suerte siendo yo 24 horas Bueno, nada Ver los dos videos A ver quién le va mejor Estamos entonces En este momento En la asesor Ya apunta a llegar a la casa de Pau Digo estamos porque estoy con Laura Que es mi amiga Que va a ser mi camarógrafa Lo logré Lo abrí Ya vamos a entrar Aquí ya que yo con todo mi equipaje No queda Yo me acabo En Bogotá Ay Cookie 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 Hola, Cookie Va a ser tu mamá Por 24 horas Entren Bienvenidos a mi casa El día de hoy Cookie ¿Qué tal? Oye Todo está bien Yo no sé No sé ni por dónde empezar Me necesito como rara Porque como que Yo ya había venido aquí una vez Pues con Pau Pero nunca he estado sola En su casa Entonces me siento rara Pues voy a soltar por aquí el bolso Supongo que Nada Vamos a empezar por lavarnos las manos Ya que venimos de la calle Bueno, venimos por acá A esperar acá Cookie Bueno, por aquí entonces Tenemos La terraza de Pau En la terraza Nada No tengo nada para contarles De la terraza Simplemente es la terraza Pronto simplemente son decoración No eran decoración Vamos a hacer un plan Con los amigos Ya ustedes saben Invitarlos al plan Por allá vi que Pau Tiene el asadorcito Bueno Bien, bien ahí Pau Con eso Bueno, muy lindas las luces y todo Pero sí las apagué Porque pues la verdad No quiero que a Pau Le vaya a llegar ahí La cuenta de la luz Toda desagerada Por mi culpa Estos días Bueno, por acá tenemos Como yo estoy jugando a ser Pau Tenemos la portada De cuando yo salí en Cosmopolitan Ay, toda queen Vamos a empezar por acá Por la cocina En este momento Son más o menos Como las 5 y media 6 Tengo un poquito de hambre Y vamos a ver Que hay en la nevera La verdad en la nevera Me estoy un poquito preocupada Porque en el tiempo que llevo De conocer a Pau Me he dado cuenta Que tenemos muchas cosas en común Pero hay una cosa Que no tenemos en común Y es la comida Ella es muy saludable Y yo soy todo lo contrario Ahora la verdad En la nevera Esto es comida para un conejo No para una persona O sea Pau, pues Bueno, por aquí Pau Tiene Hatsu Bueno, a mí me encanta el Hatsu Pau, qué pena contigo Pero me voy a robar un Hatsu Tiene huevo Bueno, tiene huevos A mí me gusta el huevo Entonces, bien Con el huevo puedo desayunar Excelente Tiene por acá como No tengo ni idea O sea Les voy a decir O sea No tengo ni idea Qué es eso Nunca había visto eso en mi vida Tiene también como unas Semillas De la nevera más verde Que he visto en todo Pues, literal Tiene lechuga Bueno Eso que Y aparte no es una lechuga cualquiera No, no, no Qué pena me da Pero en mi casa Ya se va a encontrar Con una lechuga normal La lechuguita que cultivan Los campesinos En las montañas de Antioquia Esta lechuga Yo no sé Es esa acelga Ah, excelente Pues qué p*** es esa acelga Yo nunca he escuchado Siempre en mi vida Bueno, chismas Un poquito más por aquí En la cocina Tenemos Ah Esa es la comida de Kuki Sigamos chismas Un poco más De la cocina de Pau Por acá tenemos Ay, súper bien Porque ahorita De pronto vamos a hacer Un poco como de Ajá Eso Eso es lo que uno hace Con eso Eso Pau tiene como Máquinas para todo O sea Esto parece como una cosa De un restaurante En mi casa Hay una licuadora Allados Estoy procesando todavía Toda la información De lo que estamos Encontrando en este lugar Ay, vean Toda organizada Ay, tan linda Pau es como toda Tumblr Vean que tiene aquí También como una almendra Vamos a Te pargan los dientes No Bueno Está entonces La zona del comedor Donde Pau se alimenta Y donde nos vamos a estar Alimentando el día de hoy El día de mañana Por acá tenemos entonces El cuarto de maquillaje De Pau Que Ahí acaba de prender la luz Pero eso tiene más luces Los dedos de alguna persona Puede que no abran esto Porque está Más Es el enchufe más escondido Que he visto en toda mi vida Vean esto Wow Wow Bueno Entonces ahora sí Haré tour por acá Como si este fuera Mi estudio Por acá tenemos Más portadas De las revistas De donde yo he estado También tenemos Súper vieja escuela Podemos apreciar el tamaño De la placa De un millón De Pau Pues como que ¿Qué es esto? O sea YouTube ¿Por qué ya no las hará así? Mi placa de millones Como esto Se los juro Bueno Corrí por acá El castillo de Kuki Porque Kuki Es claramente la reina de la casa Y les quería mostrar por acá Pau Tiene entonces Como sus bolsos Perfumes Ay por acá Es uno que yo le regalé Tan linda No lo ha destapado Hermosa Bueno por acá Tenemos entonces También todos los premios De Pau Súper especiales O sea Vean Vean eso Aquí está el Kids Choice Que se ganó Pau Ay vean YouTuber favorita Pau Tips 2017 Ay hermosa Por acá también está Un Meow Que se ganó En el 2018 Y por acá tenemos Un Streamy Award Pau Tips Internacional 2018 Ay wow Ay eso ¿Qué es esto? Mira Ustedes pueden ver esto No sé si pueden ver ¿Pueden ver? Bueno así pueden ver Pero es como que Es un Kaleidoscopio Me da mucha emoción Porque veo que Pau Tiene como O sea Como les decía ahorita Tenemos muchas cosas En común Una de ellas Es que yo también En mi cuarto de maquillaje Ellas seguramente Se van a encontrar Con que siempre tengo Cajas de cosas Que me llegan de marcas Y bueno Pau no me dijo Nada de esta caja Pero pues yo voy a tomar Este elemento ¿Saben qué? Le voy a hacer un unboxing Como si esta caja fuera mía Como si este fuera a mi cuarto Todo súper bien Mentira No tampoco es tan conchuda Como que le voy a montar una foto Y le voy a preguntar Si la puedo abrir 74 años más tarde ¿Quién sabe qué está haciendo En este momento? Me pregunto ¿Qué está haciendo? Si dale Y organizas de una vez Ah La asistente Pues la asistente Tenemos Viene muy empacado Y tiene un letro gigante Que dice delicado Entonces vamos a ver Que hay por acá Y yo puedo organizar Pau diciéndome Es que organizas de una vez Yo puedo organizar Soy mala Bueno Como que Pau pidió Entonces ¿Dónde más organizar Su maquillaje? Pero yo no sé Para mi todos Debe como muy organizado Como que Pau que más Pues es que no No se compró Como una cajita o dos Se compró toda la Toda la tienda Como no Wow No llevo ni medio día acá Y ya Este cuarto Es un desastre Es que yo no puedo Con el desorden O sea El desorden Si bien llega a mí No es que yo lo haga El desorden Llega a mí Será que es culco Como a ver Que hay para guardar Ah Bueno por acá Es que ya Las encontré Encontré las paletas Que no tienen Donde ser acomodadas Pues ya tienen casa Mis amigas Las paletas Pues pero yo no sé Cómo dónde poner esto ¿Será que eso es una buena idea? Esto puede que no lo sea ¿Cierto? Como que ya armelas Toda la vez Ahí se van a quedar Ahí se van a quedar Esperemos que a Pau Le guste cómo se ve eso Porque ahí se van a quedar Y hasta volver a su casa original ¿Saben qué? Si ve más fácil de organizar Esto acá Entonces pues Yo le voy a acomodar Como para decirlo de esto ¿No? Como para que todo haga match Ojalá Pau Esta idea Si le guste Yo creo que a esto Se refería a Pau Cuando me dijo Que lo organizara Bueno divino Excelente Y por acá Tenemos entonces A ver Aquí hay un baño Que es como el baño de invitados Y bueno aquí está entonces El cuarto de Pau Esto es de mi cama El día de hoy Aquí voy a dormir Delicioso está Buena la calidad del colchón Hay buena cobija Muchas almohadas Bueno estoy emocionada Dormir aquí hoy Bueno ¿Qué tenemos por acá? Pau tiene entonces Para hacer ejercicio Bueno por acá tenemos entonces El baño de ella Vean Creo que de pronto Me lo voy a robar ahorita Como la rutina de noche Ahorita hacemos como Un skin care Por la noche me voy a quitar Desmaquillar todo Con las cosas de ella Yo con toda la confianza El sanitario tiene instrucciones El sanitario Repito El sanitario tiene instrucciones Pero será que ¿Cómo funciona? Será que esto es algo especial Será que esto es un sanitario especial Oye no necesito Ay tiene luz Todavía emocionada Qué pena Qué pena Qué pena Disculpe pero la verdad Yo nunca había visto un sanitario Tiene luz Entonces se pone aquí ¿No qué? Pues nunca pensé Que iba a hacer eso Pero estoy hasta emocionada Del popo aquí Qué pasa Si no me gusta El color de luz Bueno el sanitario Supone que funciona De alguna manera Pero la verdad todavía no sé Pero únicamente Nos queda pasando entonces Un lugar en todo El apartamento de Pau Que es el closet Nada pues es un closet normal Pues o sea No lo siento como mal O sea es un closet todo Pues bien Yo lo sé Yo también voy a estar en mi ropa Entonces creo que voy a usar mi ropa O será que podrá ser Una idea interesante Como ver Qué encontramos acá Cómo ponerlos Bueno Pau La verdad es que es mucho más alta Que yo Entonces no sé Si me queda su ropa No sé si me vaya a quedar Su ropa Pero al menos me queda Su bufanda navideña Me encanta Este es un método De organización Que a mí me gusta llamar El método Laura Mejía Entonces bueno Les muestro uno Cómo organiza Super bien En un cuarto Vean Y ya listo Bueno y entonces Volví por acá A la cocina Porque pues ya Van empezando a hacer hambre ¿Será que haría darle a comer a Kuki Primero antes de comer yo? Bueno vamos a ver que Primero vamos a buscar Cómo comer yo Porque la Kuki Yo ya sé que Kuki tiene aquí El cuido ¿Sabes? ¿Será que tú quieres comer ya? ¿Tienes hambre? Me cuentas si tienes hambre Ay linda Yo también estoy súper feliz De estar aquí contigo Estoy pasando increíble Vamos a hacer una pijamada feliz ¿Cierto? Sí ¿Cierto que sí? Sí Tu mamá no me dio la indicación De cuánto tenías que comer Entonces vamos a preguntarte Porque no tengo ni idea Ya respondió Que es una cucharadita De la que está dentro del concentrado Yo no conozco esto como concentrado Yo lo conozco como cuido Pero bueno Tu mamá me dijo Que tú comías una cucharada ¿Eso dice lo suficiente? Bueno Kuki es pequeña entonces Una cucharadita Pues bueno ¡Kumi! Bueno ya me puse entonces aquí cómoda Me quité los zapatos y todo Y aquí en el sofá Porque voy a pedir mi comida Ya que no fui capaz de cocinar Vamos a ver Quizás si Pau está cocinando en mi casa O si también termino pidiendo domicilio Bueno Crepes ¿Qué te parece crepes? Sí, crepes por cierto Súper bien Bueno vamos a pedir crepes Bueno entonces por acá Que voy a Pues nada Empezaré a sacar todo La pijama Todo eso Porque el domicilio se demora como una hora Entonces vamos adelantando otras cositas Mientras tanto Bueno como el día de hoy Voy a aprovechar para hacerme Todas las cosas como Cambio de vida con Pau Todo el cambio de rutina Va a ser un cambio de rutina Así completo Voy a hacerme como todo el skin care Todo eso aquí Con las cosas de Pau Bueno ya me quedé súper bien Pero aquí encontré un jaboncito Bueno entonces ya me voy a bañar Ponerme la pijama Todo eso Ya que terminé pues como de limpiarme la cara Y en un momentico entonces vuelvo para mostrarles Con que voy a terminar toda mi rutina De cuidado de la noche Cuidado de la piel En la noche Bueno acabo de terminar entonces de bañarme Ya se imaginarán como estaba ahorita Porque la toalla que traje Pensé que era más grande Y vean es así chiquitica Y pues estaba teniendo Pues casi que no me termino de secar Pero bueno ya Luchamos de Pau que tiene por acá Como para Tiene por acá un cosito de poreo Ay Como para uno más adiante aquí así Va a tener como un contorno de ojos Yo quiero contorno de ojos Yo estoy aquí con toda la confianza del mundo En serio espero que ella no haya llevado Como que productos Y que también esté gastando los míos Porque yo aquí estoy pues Como que gastándome de todo Súper bien Bueno ya tenemos entonces acá la comida Yo aquí súper en confianza Pero bueno todo muy bien Me servió así de agua para tomar y todo Puse un platico Y nada ya vamos a comer Porque yo de verdad ya tenía hambre Ya me estaba empezando A revolverse el estómago Ahorita entonces voy a ir A laarme los dientes Y ya para la cama A dormir Que nos espera un largo día mañana Ya comí Ya me lavé los dientes Ya me hice todo mi skin care Y pues la verdad no es a tarde Son como las 9 de la noche ya Pero tengo sueño Entonces yo saben que Yo aquí con toda la confianza del mundo Yo creo que hasta hoy llega entonces Acá esta parte del reto Yo voy a acostar A ver TikToks aquí en el celular Tengo mucha emoción Y muchos nervios De ver cómo le está yendo a Pau En este momento en mi casa Pero bueno nada ya Entonces mañana en la mañana Vamos a ver cómo nos va Con el desayuno Cookie Y unas cositas que tengo que hacer Aquí en la casa de Pau Y pues voy a aprovechar Que ella aquí tiene Aro de luz, maquillaje Yo tengo que grabar unas cosas en la mañana Entonces creo que haré eso Antes de irme Ahora sí Dulces sueños Me voy a ver TikTok un rato Y mañana vemos que descansen Chao Buenas noches Goodbye A mi canal o graba Goodbye A la mañana siguiente Buenos días ¿Cómo están? Me acabo de despertar Prendí una luz Y abrí también las cortinas Para que me pudieran ver mejor Porque el cuarto lo tenía Súper, súper oscuro Me acabo de despertar aquí entonces En la casa de Pau Para desayunar ahorita Entonces acá Y quería hoy Entonces aprovechar Pues de todas maneras En un ratico O sea tampoco me voy a quedar acá Todo el día En un ratico ya me tengo que ir Entonces otra vez para mi casa En Medellín Y Pau vuelve otra vez A su casa acá Así que nada Voy a aprovechar Porque como les conté ayer Tengo que grabar Unas cositas que me faltaban Y pues me quiero arreglar entonces Y pues obviamente Los traer entonces A este segundo día Pues bueno Segunda No pues como terminar de completar Las 24 horas en la casa de Pau Como me estaba diciendo ahorita Como que revisa el microondas El microondas Yo no lo abrí Porque porque abrí el microondas Yo no pensé que ahí Fuera haber nada Pero me fue una sorpresa Y ya me siento mal Porque ustedes creen Que yo le dé algo a ella No Entonces vamos a ver Por acá Ay me compró algo No ya pues Se ganó el premio A la mejor host de la vida Y yo a la peor de todas Madre pues no sé Huevos Supongo como huevos Y cosas tan cierto Yo creo que se puede hacer un huevo Pues yo nunca cocino Pero yo creo que un huevo Si estoy capaz de hacer huevos Ya pensé Pensé que eso era un yogur Y yo Oh my god Se ve súper rico Es crema para el cuerpo Pues hasta donde yo sabía Yo siempre cocino Huevos con mantequilla Pero entonces Mi pregunta es ¿Cómo hago para que el huevo No se me vaya a pegar? Tintín Espectacular Vean pues Me acabo creyendo que yo Me la voy a comer a Cookie Cookie ¿Tú tienes hambre? Cookie ¿Tú tienes hambre? Sí Cookie Perdón por ser la peor mamá del mundo Bueno Me había dado cuenta que En algún momento Ayer en la noche comió Entonces viene ahí Mira No, ya súper bien Bueno Se me pegó un poquito Pero Nada tan grave Ahorita si algo Lo limpio Listo Espero que Pau Tips Está orgullosa Porque este es un desayuno Muy No Pau Tips Bueno por acá tenemos entonces El súper desayuno Que me preparé Un huevo Y un croissant Que Pau me había dejado En el microondas Entonces Yo creo que este desayuno Va a estar súper bien Apenas para el almuerzo Seguramente ya almorzaré Cuando llegue a mi casa En Medellín Mi vuelo sale a las 2 de la tarde Entonces sé que está en el aeropuerto Como más o menos Una hora antes Entonces Tengo suficiente tiempo Voy a desayunar entonces Ya me voy a bañar Y lo próximo que les voy a mostrar Entonces va a ser como Me apodero De todo el maquillaje de Pau Bueno vamos a continuar entonces Ahora con el maquillaje Como esto es todo un reto De cambio de vida Literal Vine aquí entonces A maquillarme con todo lo de Pau Por acá están las brochas Que organizé el día de ayer Y pues nada Voy a empezar entonces A crear un look Desde cero La base de todo Voy a aplicar primero aquí Un primer que encontré Este es de Too Faced Pau que pena O sea Yo estoy con toda la confianza Como si esto fuera Mi maquillaje literal Tenemos entonces Una base Que es de alta cobertura Viene como una presentación Miniatura Entonces vamos a aplicar Esta a ver Qué tal está Tal vez Este no es mi tono Bueno aquí ya encontré Dos como un poquitico Más claritas Entonces yo creo que Este sí va a ser mi tono Para el corrector entonces Voy a aprovechar Y me voy a aplicar Un poquito Este es como De una cobertura súper alta Voy a utilizar un poquito Este corrector de Rare Beauty Que lo quería probar Como para hacerme Un micro contornito aquí Ya voy a pasar A las cejas entonces Antes de continuar Con el resto del rostro Ya voy a pasar entonces A aplicar Bronzer Blush Iluminador Me encanta Para los ojos Encontré esta paleta Que está súper bonita Es de Anastasia Y tiene tonos Como Como lo que quería Para el día de hoy Pero aquí simplemente Me voy a crear como Un maquillaje Yo que siempre me hago Un maquillaje muy parecido Para mí la verdad No creo que me vaya a ser Nada muy dramático Estoy usando todas las brochas Me va a matar Cuando llegue y vea Que las usé todas Así más o menos Va quedando el maquillaje Ay me están encantando Mis pestañas en la verdad No son la gran cosa Entonces para mí Cualquier pestañina Como que se me ve igual Bueno aquí encontré Un labial que me gustó Es de Dose of Colors Un poquito más de fijador Para terminar Y ya con eso entonces Queda listo el maquillaje Terminé con el maquillaje Y ya me vine por acá Un sofá que tiene Pau Yo estoy aquí con toda la confianza Sin zapatos Y en el sofá Me trae el computador Porque tengo que responder Algunos correos Ustedes me ven aquí Muy tranquila Pero la verdad Ya me está cogiendo la noche Ya está Un poquito tardecito La verdad Pero bueno no Todavía tengo tiempo Pero estas cosas Si o si las tengo que hacer Porque tengo que responder Algunos correos de trabajo Tengo aquí mi agenda Donde me gusta planear Algunas ideas Entonces quiero terminar esto Subir algunas historias Que tengo pendientes Voy a sacar a Kuki Y yo creo que ya Entonces terminamos Vamos a sacar a Kuki Una última vez Kuki Haz una última vez Chichi Popó ¿No? Ay se hizo Popó ¿Será que debería limpiarlo? Tal vez debería limpiarlo Para que Pau No lo encuentre Kuki ¿En qué momento se dice Popó Que yo no me di cuenta? Ay bueno Me encanta como Kuki No me quiere Pero aquí estoy recogiendo El Popó Si ves esto Para que sepas Cuánto te amo Y cuánto amo a Kuki Bueno ¿Qué tan buena mamá soy ya? En Paco estoy corriendo Entonces para el aeropuerto Yo creo que acá Con el Popó de Kuki En la mano Terminamos entonces Las 24 horas En el cambio de casa Con Pau Kuki Pasa ser rico conmigo ¿No? Ah bueno dale Chao Pues sí hasta acá entonces El video del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado muchísimo Y fue así Recuerden dar me gusta No olviden ir a ver El video de Pau Para que conozcan entonces Mi casa Debo advertirles Una vez que yo soy muy desordenada O sea ustedes aquí Seguramente han dado cuenta Que yo soy como muy tranquila Entonces pues o sea Yo sí soy como Así para el maquillaje Para las uñas Pero De resto Créanme que yo soy Un desastre total Un desorden total Entonces nada Vayan a ver ese video de Pau Para que puedan conocer entonces Un poquito más Como les dije ahorita De todo el espacio En donde yo habito Mi hábitat natural Y pues espero que hayan disfrutado Mucho este video Si puede así Recuerden dar me gusta No olviden seguirme a mí Entonces en todas mis redes sociales Que por acá Se las voy a dejar Recuerden que si ustedes Quieren que yo los siga por acá Lo único que tienen que hacer Es activar las notificaciones De aquí a YouTube Mandarme una foto Por cualquiera de mis redes sociales Así vamos a poder conectar Y conocerlos mucho más Y entonces nos vemos En el próximo video Chao Chau Chau